Música Buenos días, así amanecimos hoy Mira, hasta donde se me hunde la botana Ah, se me mete la nieve en las botas Es que tengo la bota corta Chanclas, me voy a mojar los calcetines Se me mete la nieve a las botas, híjoles Esto no lo había planeado Y es que no, pues es de toda la noche Nadie ha venido a quitar la nieve Me va a dar frío en las patas Me voy a tejer unos calentadores Es que no tengo calcetines largos Y los leggings no me los puedo meter en las botas Entonces me los doblo Y pues ahorita Al caminar voy al mismo tiempo pateando en la nieve Y se me está metiendo en las botas Mira Ahí voy tomando fotos Música Qué bonito se ve el panorama Cuando hay nieve No tienen idea Es tan bonito Todo blanco Y se ilumina tanto Se ilumina tanto el ambiente Se da una luz Muy diferente A la luz del día normal Yo cuando me levanto en la mañana A las 5 Está todo oscuro Pero hoy que me levanté Y me asumé O sea Se veía casi de día De tanta nieve que había caído Y de cómo la nieve Pues refleja un poquito la luz Este Se ve bien bonito Bien, bien bonito Nevó toda la mañana Ahorita ya no Este, pero Aquí así vamos a andar unos días Hasta que llueva Se deshaga Se haga hielo Y luego andan muy bien Cuidando donde pisar Queda bien resbaloso Ya no levantaron